Me pego con Mauro Bogado. ¿Sentís que son pocos los puntos en relación a los buenos partidos en términos generales que vienen haciendo? Sí, quizás creo que el desgaste que hacemos no se ve reflejado en la sumatoria de puntos, pero bueno, es la realidad los puntos que tenemos. Creo que hacemos un gran esfuerzo y bueno, no está pasando que en esas pequeñas distracciones nos convierten y bueno, no estamos quedando sin nada. Repasamos durante la transmisión que les tocó recibir en esta cancha a San Lorenzo, a River, a Racing. Los tres los perdieron, pero en ninguno de los tres se sintió esa diferencia de jerarquía entre los denominados grandes y un recién ascendido. No, por eso te digo, creo que hacemos muy buenos partidos y en distracciones que quizás en Nacional B no nos pasaba, hoy no está pasando. Primera División es otra de la jerarquía y bueno, te lo hacen pagar, pero bueno, hay que seguir trabajando. Quedan un mes de trabajo y bueno, descansar y hacer una buena pretemporada que va a ser fundamental. Desde lo psicológico, cuando el partido está tan trabado, tan parejo, pero recibís un gol como el que hizo Rojas, ¿te baja en cuanto a las expectativas? Digo, desde lo psicológico, ¿es un golpe duro? Sí, quizás porque bueno, habíamos hecho un gran primer tiempo y bueno, en el segundo quizás ellos manejaban un poquito mejor la pelota, pero eran aproximaciones, no había tanta llegada y bueno, hacen un gol de otro partido y bueno, eso creo que no golpea anímicamente. Me decías recién que quizás en el ascenso no les pasaba que con pequeñas distracciones perdían los partidos como sí les sucedió hoy en primera. Más allá de eso, ¿desde lo futbolístico hay diferencia también entre una categoría y otra? No, porque creo que el equipo está a la altura en lo que es en la competencia, creo que somos competitivos, pero bueno, es primera división, no tenemos que meter rápido en esto, como te decía, quedan cuatro partidos, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y bueno, también como te decía un poco, creo que Hernán, que lo escuché ahí, hacer una buena pretemporada, nosotros ascendimos, no tuvimos tiempo de trabajo, se hizo todo muy rápido y bueno, quizás también los chicos que llegaron tuvieron poco trabajo con nosotros y bueno, eso lo vamos a tener que hacer y bueno, repuntar lo más antes posible. Teniendo en cuenta lo parejo que está este grupo, porque por ejemplo, si ustedes ganaban hoy, quedaban a un punto de los cuatro que clasifican, más allá de esta derrota, ¿siguen ilusionados? No, nosotros estamos para sumar puntos, no podemos pensar en eso hoy, somos un equipo que, como te decía antes, recién nos tocó ascender, se hizo todo muy rápido, tuvimos poco tiempo de trabajo y bueno, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible, engrosar el promedio y después sí vamos a tener tiempo para pensar en otra cosa. Gracias. Chau. Chau.